¡Hola chicos! ¡A bailar, vamos! ¡Vamos! ¡A saludarnos! ¡Saludar caderas, compañero! ¡Saludar caderas, caderas, saludar! ¡Saludar los hombros, compañero! ¡Saludar coditos, compañero! ¡Saludar coditos, saludar! ¡Vuelta! ¡Saludar cabezas, compañero! ¡Saludar cabezas, cabezas, saludar! ¡Saludar rodillas, compañero! ¡Saludar rodillas, rodillas, saludar! ¡Saludar orejas, compañero! ¡Saludar orejas, orejas, saludar! ¡Saludar pulgares, pulgares, saludar! ¡Saludar meñiques, meñiques, saludar! ¡Saludar colitas, colitas, saludar! Saludar las manos, compañero, saludar las manos, las manos, saludar.